Epidemia, vamos a bailar Epidemia, vamos a bailar Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Qué dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero Y desde ese mismo día no sabes cuánto te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Ay cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito Ay cuánta pena sentí y me atacó un dolorcito en el pecho Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito No me la hagas tan difícil no me hagas sentir tan mal No me la hagas tan difícil no me hagas sentir tan mal Si este corazoncito es solo en tu propiedad Si este corazoncito es solo en tu propiedad A un baile con mis amigos les pedí me acompañarán Y como siempre me dijo ahora estoy muy cansada Al otro día volví al otro día volví Le propuse algo distinto Pero me cortó la cara y tuve que irme solito Y por eso, por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Por eso te digo negra no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo se me mete un dolorcito Por eso te digo negra no jugues con mi cariño